Amor es estilo telenovela. ¿Por qué algunas parejas son adictas al drama? Nunca falta en el combo de amigos aquella pareja que dramatiza todos sus momentos desagradables. ¿Qué pasa con ellos? ¿Les llena esto de algún ímpetu que favorece a su relación de pareja? Quiero decirles que sí. No pueden vivir sin el drama. Es originario de uno de ellos y regularmente el otro se ve peor. Llegado a la miel de este drama. ¿Por qué? Por el solo hecho de haberle puesto público a esa reacción, a esa malcriadez. Usted no necesariamente debe estar demostrando el desamor con golpes, con mentiras, con frases hirientes y con desobligancias frente a los demás para declararse en huelga de amor frente a su pareja y luego en la casa buscar arreglarlo todo. No sea así. Los amigos también necesitamos vivir en paz, vivir tranquilo y sin tanto show. Deje el show, que para eso no han instalado la tarima todavía y permítale a su pareja desenvolverse de la manera más cómoda posible. No hay nada más rico que una pareja que se complace de compartir con los amigos y con todo el público que allí esté presente una tarde amena o una noche rica compartiendo solamente. Pero eso sí, si lo suyo es la adicción al drama, quiero decirle que busque tarima en otro sitio y deje por favor a su pareja que descanse en paz. Y usted no se deje envolver por este drama que a veces no solo le ocasiona problemas con la misma relación sino que lo invita a usted a estar dramatizando cada uno de los eventos de su vida. Por lo tanto, las relaciones interpersonales no se pueden volver un drama en sí misma. Procure entonces que el amor no se le vuelva esta telenovela romanticona porque quiero decirle que a veces usted se puede quedar pegado a esos golpes y a esos dichos bien ofensivos y no avanzar en un amor evolucionado.